Bueno, el tema de lo que se habla en Venezuela, reviso la opinión, vamos a decir, algunos se quedarán sorprendidos, la opinión de unos 30, 40 chats nacionales de prensa, dirigentes, personas, individualidades, y el tema de la pandemia sigue siendo el tema central. Es decir, hay preocupación por la pandemia, sobre todo por lo que dijo ayer Nicolás Maduro en horas de la tarde-noche, las famosas cadenas que suele hacer el régimen. Están hablando en esa conversa diaria que tiene el gobierno, señala que se debe a la cepa brasileira. Realmente creemos que de lo que se trata es la sumatoria de la irresponsabilidad de las autoridades con el carnaval que finalizó. Es decir, hay una gran irresponsabilidad. Pero más allá de eso, más allá de la responsabilidad directa del régimen, de las autoridades locales, etc. Yo le hablo a usted. Usted no tiene que prestarle atención a lo que dice o hace Maduro. Usted tiene que creerse usted. Si usted no se quiere, nadie lo va a querer más que usted. Nadie puede querer más que usted a su familia, a sus amigos, a su círculo. Entonces, ¿por qué no lavarse las manos? ¿Por qué dejar de usar el tapabocas? ¿Por qué no evitar las concentraciones y mantener el distanciamiento? Yo no necesito un policía o que me lo diga Nicolás o que me lo diga Diosdado o que me lo diga Delsi. Yo lo hago porque cuido y quiero a mi familia. Usted no debe entrar a un negocio sin tapabocas. Si los demás lo cargan o no lo cargan, eso es problema de él. Usted debe, al entrar, buscar el gel desinfectante y al salir volver a usarlo y llegar a su casa y lavarse y mantener el distanciamiento. Eso no es, discúlpenme, pero perdónenme, eso no es responsabilidad primaria del régimen. Eso es responsabilidad de usted, de usted, porque usted quiere a su familia y se quiere usted. Si el régimen lo hace, bueno, pero el régimen siempre va a jugar al populismo y además se cuidan ellos. Fíjense que las primeras vacunas fueron para ellos, para su entorno. Entonces yo le hablo a usted. Donde usted vea que no están cumpliendo con las normas, no entre. Usted tiene que dejar de estar haciendo fiestas, convocatorias, etcétera. Usted tiene que cuidarse, tomar sus vitaminas en la mañana, vitamina D, vitamina C, etcétera. Todas las, el ácido fólico, todas las medicinas que debe tomar en la mañana como medida preventiva para subir las defensas. Usted tiene que cuidarse. El tapabocas, cambiarlo, lavarlo, etcétera. Les quería dar ese mensaje hoy. Vamos a comenzar con las noticias. Hoy lunes 15 de marzo. Saludos a todos los que están ahí en el chat pendientes y participativos. Lunes 15 de marzo. Bueno, por supuesto, hay otras noticias que tienen que ver con otros temas de mayor candela política. El audio este del dirigente de Varina, que se lo dirigió a Freddy Superlano, está candente, está candela. Allí se reconocen los errores, la falla. Esto que alguna vez fue la voluntad popular. Ahora le dicen voluntad para robar. Qué triste, qué triste. Fíjense ustedes, un partido de gente joven, fundamentalmente en lo que ha caído. Y yo lo que pido es que se investiguen. No en Venezuela, porque en Venezuela el poder de investigación está parcializado. Que se haga una investigación muy seria, porque como decimos en Venezuela, el papel aguanta todo. O como se dice en Venezuela, pues el papel aguanta todo. Pero la realidad es.